Un saludo a todos, mi nombre es Héctor Aguilar y soy el director de la película Zombie. Más que una película, Zombie es un proyecto de vida, es una idea que vengo imaginando desde hace mucho tiempo y para la cual me he preparado los últimos años. En Zombie hacemos una analogía hacia la sociedad en la que vivimos actualmente. Vivimos con una total falta de empatía hacia la humanidad, hacia el planeta, y al mismo tiempo estamos atravesando por una especie de adormecimiento social y eso nos vuelve zombies como individuos. El mensaje es que no tenemos que esperar a que suceda un apocalipsis zombie para empezar a vivir nuestros sueños, para ser realmente quienes queremos ser. Por eso el juego de palabras con el nombre Zombie, que significa ser alguien. Esta es la primera vez que se hace una película de estas características en el estado de Quintana Roo, en el sureste de México, y estamos muy contentos porque al equipo se ha sumado un grupo de gente muy talentosa, cada uno en su área. Llevamos trabajando siete meses ya en el proyecto, se ha formado una gran familia, todos nos hemos hecho grandes amigos, y bueno, creo que eso se refleja en el resultado final en pantalla. La gente ha respondido muy bien, a nuestro primer convocatorio se sumaron más de 70 zombies, y recibimos más de 150 reels de varias partes del país. Estamos muy agradecidos con toda la gente que participó en nuestra primera etapa de rodaje el pasado mes de marzo. Al mismo tiempo estamos muy sorprendidos por la gran respuesta que hemos tenido y por las ganas de participar de la gente aquí en Cancún, de involucrarse en este tipo de proyectos. Actualmente tenemos grabados y postproducidos ya los primeros 17 minutos de Zombie, material que nos sirvió para poder armar nuestro primer tráiler oficial, el cual los invito a ver aquí abajo de este video, y que se pudo grabar gracias a la participación de mucha gente, y sobre todo de nuestros zombies voluntarios, que sin su ayuda nada de esto hubiera sido posible. Para poder llevar este proyecto a cabo con la calidad a la que aspiramos, necesitamos cubrir gastos de producción por 5 semanas de rodaje, que van desde vestuario, maquillaje, caracterización, catering, y una retribución a nuestros actores, extras y al crew, que dedicarán más de 5 semanas de su vida a zombie. Hemos preparado varias recompensas para todos nuestros fondeadores, que van desde pósters, playeras, material exclusivo detrás de cámaras, hasta esculturas y una pijama zombie, así como invitaciones a la premiere de la película. Te invitamos a leer en la columna de la derecha todas las recompensas que tenemos preparadas para ti. Recuerda que puedes apoyarnos donando desde un dólar hasta la cantidad que gustes, no hay límite. Queremos demostrar que en Cancún no solo se golpea a rusos, también hacemos cine, y al mismo tiempo diversificar la oferta cinematográfica nacional, particularmente en el cine de género. Gracias por todo el apoyo recibido hasta ahora. Queremos hacer este sueño posible y estamos seguros de que con tu ayuda llegaremos muy fácil a la meta. Existen otras formas de apoyarnos. Puedes ayudarnos difundiendo la presente campaña en redes sociales y difundiendo el proyecto. Ayúdanos a hacer mucho ruido, por favor. En verdad queremos hacer esta película. Muchas gracias de antemano y como reza el eslogan del Festival de Cine de Guanajuato, más cine, por favor. Gracias. 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 Gracias.